Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. Hoy continuaremos con el capítulo de nuestro video de ayer donde les contaba la historia de cómo por fin se nos reveló el rostro de quien está detrás de la máscara de Phasma. Algo que se nos revela justamente en su nueva serie de cómics Un Camino hacia los Últimos Jedi. Esto nos lleva a descubrir el final de esta historia, una que desnudaría por fin quién era en realidad Phasma y lo poco leal que en realidad podría llegar a ser. Es así que Phasma estaría buscando en el planeta Luplora al Teniente Sol Rivas, la única persona que sabía que ella era quien había desactivado los escudos de la base Starkiller obligada por Han Solo, Chewbacca y Finn. Pero para poder llegar a donde estaba arriba se valdría de un grupo de colonos locales para enfrentarlos a unos terribles anfibios demoníacos llamados los Rora que impedían que llegara a su objetivo. Es ahí que veríamos a Phasma haciendo gala de sus habilidades con el blaster en mano repartiendo tiros por doquier a las terribles criaturas, mientras los colonos hacían lo propio tratándose de ganarse el planeta que creían suyo por derecho. Pero aquello sería una terrible carnicería, una en la que desde un principio Phasma sabía que sus aliados perderían, usado simplemente por ella para llegar a la fortaleza donde estaba capturado el Teniente Sol Rivas. De hecho, la piloto imperial que acompañaba a Phasma, TN-3465, dudaría de la decisión que la capitana había hecho. Sin embargo, esperaría que Phasma fuera tras Rivas. Y así Phasma llegaría a estar por fin después de tanto tiempo frente al Teniente Sol Rivas, capturado por aquellos que consideraba unos salvajes y feliz de ver por fin a alguien de la primera orden. Pero aquí Phasma sería implacable, ya que le diría que ambos sabían lo que ella había hecho. Y así la capitana le voltearía la cosa al oficial al decirle que confesara frente a ella. Entonces, al verse en tal situación, Sol Rivas suplicaría por su vida. Y esto a pesar de que sabía que Phasma era la responsable de la destrucción de la base Starkiller. Y ahí le prometería a Phasma que no le diría a nadie. Pero Phasma solo le diría confiesa. Es tras esa negativa del oficial que Phasma dispararía contra uno de los suyos con tal de ocultar su traición y el engaño que había cometido contra la primera orden. Pero ahí estaba TN-3465 para atestiguarlo secretamente todo a la distancia. Entonces ambas encontrarían y Phasma le diría a la piloto que el traidor estaba muerto. Por lo que era el momento de salir de aquella mortífera roca en medio de la nada. Abandonando así a los colonos de Lupora que los habían ayudado a su suerte contra los mortíferos Rora. Es así que tendrían su TIE Fighter listo para despegar. Y en ese momento sorpresivamente Phasma tomaría su rifle blaster y apuntaría contra su propia unidad Vivi Knight destruyéndola. Entonces Phasma apuntaría contra la sorprendida piloto TN-3465. Ya que sabía que había escuchado su conversación con Sol Rivas y por lo tanto Phasma no podía dejar ningún cabo suelto. La piloto rogaría por su vida pero Phasma fría y calculadora como siempre había sido haría un fino tiro que atravesaría el pecho de la piloto. Diciéndole mientras ella moría que había sido un tiro cuidadoso y que el dolor se iría rápidamente. Entonces Phasma abordaría su TIE Fighter y despegaría grabando en sus registros todo lo que había acontecido en los últimos cuatro días. Cuando ella había matado oficialmente al traidor que había bajado los escudos de la base Starkiller. Perdiendo con ello a la piloto y a su unidad BB-9 en el intento. Tras esto veríamos que Phasma llegaría al Star Destroyer Resurgent el Finalizer. Donde el general Hughes esperaba impacientemente a Phasma por haberse saltado el protocolo tras su derrota ante la resistencia. Phasma se disculparía y le diría inmediatamente que le entregaría los registros detallados de lo que había sucedido mientras cazaba al teniente traidor Sol Rivas el cual había permitido que la base Starkiller hubiera sido destruida. Entonces el general Hughes se mostraría complacido dado a que no esperaría menos de la capitana Phasma. Diciéndole que retornara a sus labores y que él mismo debió de haber sabido que incluso un planeta estallado jamás podría matar a Phasma. Ni tampoco con ello impedir la gran devoción que ella le tenía a su gran amada Primera Orden. Algo que la capitana Phasma de inmediato confirmaría mientras vería como la flota de la Primera Orden se regrupaba para dar su próximo golpe en contra de la odiada resistencia. Es así como veríamos que Phasma sería un personaje con una lealtad cambiante, experta en esconder cualquier rastro que la pudiera comprometer, al igual que estaría dispuesta a hacer lo que fuera, engañando o matando, para sobrevivir y mantener con ello su posición. Pero este engaño y traición que le oculta a la Primera Orden es de vital importancia, Masters. Porque por una gran razón se nos está mostrando en estos cómics del nuevo canon previo a los últimos Jedi. Ya que todo esto podría significar que en el próximo episodio 8, y cuidado con el spoiler, Phasma podría estar siendo descubierta por el mismísimo fin al revelar que ella fue quien bajó los escudos. Incluso esto podría ser un hecho donde en un dado momento Phasma pudiera volver a cambiar de lealtades, y quien sabe en un dado momento tuviera que apoyar a la resistencia con el fin de no ser eliminada por la Primera Orden. Sin duda esto es bastante probable, como también la novela de Phasma nos hizo ver que la capitana traicionaría en su pasado con el fin de aspirar a una vida mejor fuera de su horrible planeta natal Parnassus. Así que es muy probable que Phasma pueda traernos muchas sorpresas tanto en el episodio 8 como en el 9. Y en su gustada sección llega la pregunta del día, esta vez la pregunta más votada por ustedes viene de Argentina Ball. Ya que en el video anterior sobre Darth Vader confronta el poder del gran inquisidor de Palpatine, nos preguntó cuánto puede vivir un humano promedio sensible a la fuerza en el universo de Star Wars. Como sabemos, la fuerza es un campo de energía que ofrece grandes poderes a sus portadores. De hecho, entre la especie desconocida a la que pertenece Yoda, se sabía que en ellos la fuerza sí alargaba la vida con respecto de un individuo promedio. Aunque en los humanos no parece ser así, porque vemos que Anakin o Luke Skywalker envejecen a un ritmo normal. Sin embargo, en el universo expandido vimos que hubo Jedi que específicamente se entrenaron en el misterioso arte de alargar su vida por medio del uso de la fuerza. Y aquí tenemos los casos del maestro Teta y del maestro Shaiyoto, ya que el primero logró vivir más de 300 años, mientras que el maestro Shaiyoto llegaría a vivir hasta los 800 años, siendo un individuo sumamente sabio y una leyenda precisamente por el tiempo que había vivido. Así que sí, la fuerza sí puede alargar la vida en los humanos, aunque con un raro entrenamiento que solo consiguieron ciertos individuos. Y como siempre, Masters de Star Wars, gracias por sus pulgares arriba y por participar con sus preguntas y comentarios para la sección de la pregunta del día, para así seguir llevando este canal a galaxias muy muy lejanas. Y recuerden, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es... Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.